Saludos, saludos a esta hora de la madrugada, un gran saludo para la hermana de Pati, de alguien que la conoce y que le gusta, firma CC. Otro cariñoso saludo para Joana Bonilla, que por favor pague la apuesta, la dice el Claudio. Así que Joana, ponte las pilas y apesuga. Ya, seguimos entonces, seguimos con el ritmo y la cumbia, el ritmo tropical, sabor para ustedes. Tenemos otro para los Puno Norte de Beto, de la Serena, de las compañías. Saludos también. Ya, se necesita ubicar al Banana, que esperan acá. El Cerveza Boys, ¿dónde está? Un saludo muy cariñoso para los calameños, que son de Calama. Sigue entonces, la cumbia dice así. Ojitos mentirosos no me miren, su mirada tierna me enloquece. Y es que su mirada se parece a ese dulce sol que amanece. Mienten, mientenme un poquito, mira, mira, mi amorcito. Y mi corazón se hace pedacitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Y ese humillar se parece a ese dulce sol que amanece Ay, miente, miente un poquito, mira, mira, mi amorcito Que mi corazón se hace pedacitos Que mi corazón se hace pedacitos Miente, miente un poquito, mira, mira, mi amorcito Que mi corazón se hace pedacitos Que mi corazón se hace pedacitos ¡Opale! ¡Sí! ¡Eso! ¡Cumpe! ¡Sigue! ¡Sigue, vamos con las palmas arriba, las palmas que suene! ¡Fuerte! ¡Fuerte, las palmas! ¡Arriba! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Sigue, sigue, sigue! Para todos los cerveceros De pan de azúcar, de la Serena, de Coquimbo, de Calama, de Andacoyo, Oaye ¡Fuerte! 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 ¡Salud! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Fuerte! Cervecita, cervecita, ¿dónde estás mi compañera? Cervecita, cervecita, ¿dónde estás mi dulce amiga? Voy disfrutando de mi tristeza, quiero olvidar que tú no me dejas Voy disfrutando de mi desgracia, quiero olvidar que tú no me dejas Cervecita, cervecita, ¿dónde estás mi compañera? Cervecita, cervecita, ¿dónde estás mi dulce amiga? Voy disfrutando de mi tristeza, quiero olvidar que tú no me dejas Voy disfrutando de mi desgracia, quiero olvidar que tú no me dejas ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¿Dónde está la cerveza? A ver, arriba de la cerveza ¡Que viva la cerveza! ¡Salud! Cervecita, cervecita, ¿dónde estás mi compañera? Cervecita, cervecita, ¿dónde estás mi dulce amiga? Voy disfrutando de mi tristeza, quiero olvidar que tú no me dejas Voy disfrutando de mi desgracia, quiero olvidar que tú no me dejas Cervecita, 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 ¿dónde estás mi compañera? ¡Viva! Cervecita, cervecita, ¿dónde estás mi dulce amiga? ¿Y por qué? Voy disfrutando de mi tristeza, quiero olvidar que tú no me dejas Voy disfrutando de mi cerveza, quiero olvidar que tú no me dejas ¡Eso! ¡Sí! ¡Muchas heridas! ¡Muchas heridas! ¡Rico, rico, rico! ¡Fana! ¡Sabroso, sabroso! ¡Así, así es la cervecita! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Vamos! Cervecita, cervecita, quiero ahogar este dolor Como ella me ha olvidado, yo también olvidaré Sigue, 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 sigue la cerveza ¿Dónde está la cerveza? Están mintiéndola Cervecita, cervecita, quiero ahogar este dolor Como ella me ha olvidado, yo también olvidaré Sigue, palmas arriba A ver, con los brazos arriba No voy arriba Que me desmayo Sigue, 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 sigue A palmas, a palmas, a palmas Palmas, palmas, palmas Palmitas, arriba Todos arriba El próximo tema Para todas las chicas mentirosas No nos mientan más A ver, dice Dice ¡Andén! Eres bonita Eres bonita, eres bonita Pero, pero mentirosa Eres bonita, pero coqueta Como quisiera que seas mía Cada momento dice te quiero Ay, mentirosa, no me engañes Eres bonita, pero coqueta Como quisiera que seas mía Cada momento dice te quiero Ay, mentirosa, no me engañes ¡Tú vienes! ¡Eso! Con sabor De mi cal Por aquí ¡Eh, eh, 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 eh ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Eres bonita, pero coqueta Como quisiera que seas mía Como quisiera que seas mía ¡Y, crea, eh, 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 ¿eh, eh, 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 eh Y no te quiero tío No te sé Necesito Necesito tu amor Muchacita juguetona Necesito tu amor Sigue la cumbia, sigue, sigue, sigue Vamos marcando las palmas, arriba su brazo Suenen las palmas, las palmas Palmas, todos arriba Saltando, saltando Y salta, y salto Salta, salta, salta Yo vivo en la disco, no paro de tocar Con este ritmo toco, no paro de saltar Por eso, te invito La marcha sigue igual Y sigue saltando Salta, salta, salta Para parar Sigue Fuerte, 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 fuerte Sigue, sigue el ritmo Sigue la cumbia Eso Vamos a seguir gozando ¿Y dónde están las morenas? A ver Morenas De pelo rubio Digo Morenas Un moreno No Un morena 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 De pelo Espejo Dice Morena Sé que te estoy haciendo daño Estoy matando a tu despeja Ay, Morena Pero este chico está dejando A ti recuerdo que no te dejan No deje pa' mi corazón No puedo olvidarla No, no No he podido No No puedo olvidarla No, no No he podido No Ay, Morena Bajo tu abrigo yo buscaba Cuando recuerdo tu cariño Ay, Morena Perdóname si te lastimo Pero es mejor aquí en mi casa Olvida me busco otro amor No puedo olvidarla No, no No he podido No, no No puedo olvidarla No, no No he podido No, no No he podido Es que no puedo olvidarla No voy a olvidarla No quiero olvidarla No quiero olvidarla No, no, no No he podido Por ella Y para que te lastimo Que tienes sentido Es que otro cariño Yo solo te rompo el corazón Por ella Por ella Es que no puedo olvidarla No voy a olvidarla No quiero olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Morena Y para que te lastimo No tienes sentido Es que otro cariño Yo solo te rompo el corazón Morena Suave, 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 suave Morena Muévete, morena Muévete Muévete Eso muy bien Sí Las rubias también Ella sigue dentro Muy dentro de mí No lo puedo remeter Ella sigue dentro No quiere salir Y yo no la puedo olvidar Y yo no la puedo olvidar Y yo no la puedo olvidar Y yo no puedo olvidarla No voy a olvidarla No quiero olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Morena Y para que te lastimo No tienes sentido Es que otro cariño Yo solo te rompo el corazón Morena Morena Y yo no puedo olvidarla No voy a olvidarla No quiero olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Morena Y para que te lastimo No tienes sentido Es que otro cariño Yo solo te rompo el corazón Morena Ay, 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 ay No más No más Yo solo te rompo el corazón Amor No es Beκε الص Pamela Gracias por ver el video